Ya está aquí Paul Hospital para platicar de los temas más importantes de política en Querétaro y en todo México. Y mi querido Paul, como siempre, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Encantado de la vida de estar aquí contigo, como todos los lunes, con lo que pasa, bien lo dices, en el mundo, en nuestro país y en nuestro estado. Porque la verdad es que llevo tres, cuatro lunes aquí hablando de las corcholatas, del proceso interno del PRI-PAN-PRD. Y vamos a cambiarle un poquito ahora, porque digamos que todo sigue su curso, ¿no? Ahí van las corcholatas, ahí va el Frente Amplio por México. Pero en Querétaro, particularmente el jueves pasado, sucedió algo que luego hay mucha desinformación en redes sociales y que me gustaría ponerlo aquí sobre la mesa, porque me toca vivirlo como diputado local. El jueves pasado se aprobó un préstamo, un crédito por tres mil trescientos millones de pesos para que el estado haga distintas inversiones. ¿Por qué? A ver, vamos a partir del principio. Hay un problema de energía muy grande en el país. Querétaro es parte del país y no es la excepción. ¿Cuál es el problema de energía? Para que lo entendamos de manera muy clara. Tú imagínate, quien nos está escuchando, que tienes conectado en tu casa, en un enchufe a la luz, el refrigerador. Y a ese mismo enchufe le vas a conectar el microondas. Y a ese mismo enchufe le pones la cafetera, güey. Entonces ya está como que... Y la pantalla, y el celular. Y la pantalla. Y cargas el teléfono. Y entonces ya está así como que a punto de turrón. Corto circuito. Y en eso llega el vecino, te toca la puerta, te dice, oye, Paul, no seas malo, me quedé sin luz, güey. Déjame conectar mi refrigerador, ¿no? Híjole, ¿qué vas a pensar? Pues va a tronar. Ah, bueno, pues eso es lo que nos pasa. Cuando uno se pregunta, oye, ¿por qué me quedo sin luz? ¿Por qué los apagones? ¿Por qué por lo menos, bueno, al menos donde yo vivo, donde tienes tu casa, una vez cada 15 días nos quedamos sin luz y hay apagones de toda la colonia y todo? ¿Por qué será? Ah, pues resulta que estamos al 98% de la capacidad eléctrica en este estado. 98% o sea, ya estamos topados. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Ah, pues con más energía, hay que generar infraestructura para traer más energía y en lugar de tener un solo enchufe, tener 2, 3, 4 y que cada quien conecte su refri. Uno. Y dos, tú imagínate en esta lógica el vecino que quiere conectar su refrigerador, que llega a una empresa. Entonces llega a Querétaro y quiere llegar a una empresa que va a contratar empleados queretanos, va a desarrollar trabajo, empleo, todo. A meter de lana, arriesgar su capitán. Y dice, pero me tengo que enchufar. Sí, ¿y a dónde me enchufo? Oye, es que ya no hay enchufes. Ah, entonces me voy. ¿Con queso para las gorditas o no? Y te voy a decir, ¿qué pasa? Así en español, te dicen, ah, entonces me voy a Nuevo León. Claro. O me voy a Jalisco, o me voy a lugares que están ahorita recibiendo muchísima inversión nacional, mucha inversión extranjera. ¿Por qué? Porque hay energía. Oye, me encanta Querétaro, yo empresario. Por la seguridad que tiene, el espacio geográfico que ocupa, porque tienen aquí la vía ferroviaria, la carretera 57 y todo. Pues sí, pero no tengo energía, entonces no me puedo instalar. Entonces, ¿a quién le toca esto? Usted se preguntará y yo le responderé. A la Comisión Federal de Electricidad. ¿Empresa de clase mundial? Sí, a la empresa de clase mundial le toca hacer estas inversiones, le toca poner más enchufes, le toca poner transmisión eléctrica. La CFE, nada más que ahorita, la CFE está encabezada por Manuel Bartlett. Bueno, eso déjenlo a un lado, pero es nada más como de colofón. Y la CFE dejó de invertir en infraestructura para generar energía en este país desde hace cuatro años. Se acabó. No hay inversión. ¿Por qué? Porque toda la lana se va, ya sabe usted, ¿para dónde? ¿No? ¿Y qué hacemos nosotros como queretanos? No nos podemos quedar cruzados de manos, ¿no? Es que el tema es una de dos. Oye, ni modo, le toca a la CFE y como no lo hacen, pues nos quedamos así y entonces no van a llegar empresas, no va a llegar industria. Mira, voy a decir una marca, si me lo permites, luego me lo cobran. Pero, por ejemplo, esta marca famosísima que llegó a Nuevo León, Tesla. Tesla, sí. Si Tesla hubiera querido llegar a Querétaro, no se puede. No se puede, güey. No hay capacidad. Aunque haya un predio. Y que en Colón, en el Marquesto, no se hubiera podido conectar. Entonces, una de dos. O renuncias a toda la inversión, a generar empleos, a tener oportunidades, a que mi hijo el día de mañana aquí pueda tener un trabajo bien pagado, o le entras, ni modo, y hay que pagarlo. Y entonces lo que se hizo fue precisamente pedir este crédito para invertir nosotros, lo que no está invirtiendo la CFE, para generar energía y, en consecuencia, poder atraer más inversión. Por supuesto, detener los apagones, que eso se detiene porque ya no estaríamos al máximo en este 98% que te digo. Y, además, nos queda energía para poder atraer inversión, para que se instale un nuevo parque industrial, una nueva industria, una nueva empresa, que son empleos. Los empleos mejor pagados para nosotros. Entonces, eso, por un lado. Entendiéndolo, pues por eso lo aprobaste a Morena. Es decir, no hubo oposición en la materia. Salió de manera unánime a la votación PRI-PAN. Ya iba a decir PRD, pero PRI-PAN, Morena y Querétaro independiente. Ya me lo corrieron de Morena, mi querido Polo. Es como el PAN, pero no. Pero bueno, todos, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo para la creta, hombre. Es algo para la industria. Es algo que no podemos negar que sucede y nos sucede todos los días los apagones. Y dos, que me parece fundamental. Se comprometieron, y el compromiso es que este préstamo, esta deuda, se liquide antes de que nos entreguen el gobierno. Es decir, antes de que termine esta administración. Agosto del 27. Es decir, este, como... Bueno, en octubre, ¿no? Bueno, en octubre, pero en agosto ellos dicen que van a terminar de agosto. O sea, dos meses antes. Entonces, se termina. Oye, lo que están pidiendo prestado. Sabemos cuándo va a concluir y es en esta misma administración. Pues es normal. Entonces, yo lo que digo es no satanicemos luego las deudas públicas. Porque así vivimos todos. Porque vivimos pagando la tarjeta de la tienda de ropa. Vivimos pagando a crédito nuestro carro. Vivimos pagando a crédito nuestra casa. ¿Por qué? Porque queremos disfrutar en el presente y hacia el futuro. Algo que hoy no tenemos la capacidad de pagar. Para eso existe el crédito. Entonces, es un crédito, insisto, que se va a pagar en esta administración. No nos lo van a heredar cuando lleguemos. Va a ser cero deuda. Y dos, pues es para traer más inversión, para traer más empleos y para que Querétaro no se estanque. Entonces, más allá de las decisiones nacionales, hoy Querétaro le apuesta al futuro, le apuesta al presente. Ahí salió ya de manera unánime. Y yo espero, de veras, que con esto vayamos avanzando y terminen los apagones. Porque mira, por ejemplo, a mí, ahí en tu casa yo vivo en un edificio. Y en el edificio, el agua sube por bomba. Es una bomba la que sube el agua. Y se te va la luz y se te va el agua. Sí, se va la luz, se va el agua. Entonces, es muy frustrante. Cada 15 días de veras, cada tres semanas se va la luz en esa zona de la ciudad. Y nos quedamos sin luz y sin agua. Entonces, no puedo ni bañar al chanchamito, que es mi hijo, ni al chilaquil, que es mi perrito. Y bueno, es un caos esa casa. Porque te quedas sin luz y sin agua. Entonces, yo espero que con esto ya no haya más apagones. Y que además podamos atraer industria y generar más empleos. Como siempre, mi querido Bolospital, un placer recibirte en este espacio en tu casa que dice Real Noticias. Encantado de la vida. Muchas gracias. Ahorita conecto aquí mi refri. Muchas gracias. Sí, por favor, antes de que se nos vaya la luz. La 1.54. Vámonos ahora a la marte de la actividad. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de RR Noticias. Vámonos de lleno con el fascinante mundo deportivo. Este fin de semana, el partido de gallos blancos contra las aiglas de América. No se pudo realizar por malas opciones del campo. No estaban en buenas condiciones.